Continuamos con las informaciones porque el presidente de la República, Danilo Medina, inauguró dos proyectos habitacionales en Elías Piña y Pueblo Viejo, en la provincia de Azua. La presencia presidencial fue aprovechada por residentes comunitarios para reclamar la construcción de decenas de obras pendientes. Nuestra compañera Danilza Vargas está en vivo en esa ciudad, de la ciudad de Azua, y nos reporta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. En efecto, estos dos proyectos habitacionales de 64 viviendas cada uno fue construido a una inversión superior a los 122 millones de pesos que serán entregadas a familias de escasos recursos, tanto del municipio Pueblo Viejo de Azua, así como también de Elías Piña. Mientras el acto transcurría a las afueras, decenas de comunitarios de Pueblo Viejo de Azua buscaban llamar la atención del presidente Danilo Medina, portando carteles, exigiendo la construcción de varias obras como es el dragado de los ríos Jura, Tábara e Irabón, así como también la construcción de un hospital para ese municipio, la construcción del puente que está entre las clavellinas y Palmarejo Viejo, así como también la construcción de un sistema cloacal. Vamos a ver las declaraciones. Aquí, presidente, usted entrega 128 viviendas nuevas, construidas por el Estado Dominicano, con el apoyo de la Corporación Andira de Fomento, en un acuerdo de financiamiento de obras de interés social que usted ha continuado y que procura ampliar. Este acueducto tiene más de 10 años que en construcción, aunque nosotros nos reunimos con el director de INAPA y envió una comisión y el viernes vienen para acá. Y ya se ha comprometido que en tres meses eso va a estar terminado. Luego de ese acueducto se trasladó hacia lo que es la reconstrucción del mercado municipal de Azua, cual mismo que se quemó el pasado 10 de mayo. Allí habló con el ingeniero de la obra y realmente deploró las condiciones en las que se está trabajando en dicha construcción y ordenó que este fuera reconstruido por completo y nuevamente. Hay que resaltar que tratamos de abordar al presidente precisamente durante su recorrido en lo que es la reconstrucción de ese mercado y realmente nunca habíamos experimentado la conducta que exhibió en el día de hoy la seguridad del presidente Danilo Medina, donde no nos permitieron abordarlo con relación a lo que es la construcción de las aulas para el próximo año escolar. Retorno con ustedes. Retorno con ustedes.